Hola a todos, estoy aquí en la Black & Pixels, segunda jornada de videojuegos retro, y bueno, empezó ayer y hoy también está, para que veáis un poco lo que hay, ¿no? Primero los expositores, premios torneos, aquí tenéis, son los premios que van a, en los torneos, los juegos de Playstation, NeoGeo, por lo que veo, Vaness, estamos en la FNAC, por cierto, en la FNAC de Barcelona, aquí tenéis otra vitrina con juegos de Game Boy, ahí está el Castlevania Adventure, ese Snowbrose difícil de conseguir en caja, pero sobre todo, uff, Super Marios, otro cartel, el telebanco no, este no, este no es de los retro, aunque seguro que llevan maquinaria retro dentro, y aquí, los más juegos, Euphoria, este le gustará a cierto amigo, cuando lo vea es ahora a quien me refiero, Spartex, y bueno, me voy para adentro, que vale empezar el podcast y veis un poquito, sortida, bueno, junto a por la sortida, aquí jugando al Gaule, la Recre, Super Nintendo Everdrive, van a hacer el podcast aquí de Killbeats, en directo, aquí ves parte de los asistentes, con decoración así un poco retro, bueno, un poco Mario, ¿no? Sonex, y aquí tenéis una NES, ahí jugando al Metal Slack, con el Mega Drive, entiendo que con un Everdrive, a ver, salude, salude este, jajaja, 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 que repitáis también, y bienvenidos a aquellos que por primera vez estáis aquí en este evento, un evento que, bueno, intenta afianzarse dentro de lo que es este concurrido, eh, concurrida agenda de eventos, que cada día, esto está, ya parece la rama, eh, hoy como veis en pantalla, vamos a ver, si Ricardo, la rama, eh, como vais a ver en pantalla, hoy tenemos un programa dedicado a aquellas recreativas, pues, que tienen esa particularidad de que pueden jugar, cuatro o, ya veremos alguna más, que es, eh, la locura. Eh, un saludo, soy René, me conocéis algunos, y paso a saludar a mis compañeros, en primer lugar, Utrón, muy buenas. Muy buenas, por segundo año, encantado de estar aquí con vosotros, y bueno, a ver si pasáis un ratito, por lo menos entretenido. Eh, también están vosotros, este año también repite, amigo Nillarro, Nillarín, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal Nillarro? Programa 101. Programa 101. ¿Rimos el Rimo? Eh, hoy también nos acompaña nuestro compañero Zarza, muy buenas Zarza. Hola, buenas. ¿Qué tal Zarza, cómo va? Estupendo, muy bien. Muy bien. Bienvenido. Gracias a vosotros. Y bueno, también está aquí mi compañero Chaima, eh, al menos que haya uno de los dos Muñoz. Oye, se le ha tocado venir el guapo hoy. El listo no ha podido venir, pero que vaya el guapo al menos. Y hoy tenemos para tal programa, un compañero, un amigo, un entendido de la materia, como es el amigo Uri, de... Arcade. Bienvenido Uri. Hola, ¿qué tal? Eh, Uri, hay un tema de estos que hay que reunir a muchos amigos para poder pasarlo bien, eh. Ya ves, cuanto más mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno pues, vamos a ir empezando con materia, porque vamos un poco menos de tiempo, así que... os voy a poner, antes de cada diapositiva, os pondré la musiquita y ya, imagino, que ya iréis viendo de qué... de qué hijo estamos hablando. Vamos a ir... Es un poco así... eh... improvisado, pero... vamos a ver. Esto luego lo dices, eh, porque... que los blancos en el recto son malísimos. Y más, si no tienes ratón, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. ¿Ahora no cabe en pantalla? No. Gajes del oficio. Señor... Vamos. Con el número uno, ¿no? Esto va a ser muy lento, eh. Uff. Esto va a ser muy lento. Madre mía. Vamos a ver, venga. Coño, ratón de mierda. Todo esto está quedando. En primer lugar, como veis, tenemos una recreativa de estas que, bueno, yo creo que ha creado escuela, y sobre todo en los 90, fue algo brutal. Ahora, para finalizar, un poquito de... de los torneos. Que como veis, está un poco lleno. Aquí un desarrollo de 1985 alternativo, un juego de NES. Y bueno, aquí... no peguen mi vista. No peguen mi vista.